Hoy más que nunca sabes que tenemos que cuidar mucho de nuestro sistema inmunológico, tenemos que fortalecerlo continuamente, estar protegidos ante cualquier virus o bacteria. Y la forma en la que podemos cuidar de él, de fortalecerlo, es a través de nuestra alimentación, de nuestro cuidado personal. Y te voy a compartir alimentos que puedes incluir en tu día a día para fortalecer tu sistema inmunológico. Todos ya conocemos las propiedades del ajo, la verdad es que son increíbles. El ajo debe estar en tu día a día, las almendras, brócoli, cítricos, su gran variedad, la gran variedad de cítricos que existe, pimientos, a mí en lo personal me gusta muchísimo agregarlo en mis comidas, las espinacas y la sandía. Entonces si tú vas incluyendo estos alimentos en tu día a día, en tu plan de comidas, te va a ir súper bien. Es parte del tipo de alimentación que tú vas a encontrar en los programas de alimentación que nosotros estamos ayudando a la gente. Para que puedan mejorar primero su salud, después su composición corporal. La composición corporal es un resultado de tus hábitos. Así es que es muy importante que los incluyas en tu día a día. Ahora, hay muchas personas que se les dificulta o se les complica consumir frutas y verduras por cuestiones de sabor. La verdad es que es un poco incómodo agarrar el ajo y morderlo y sacar sus propiedades. Entonces yo pude encontrar estas tabletitas que son vitaminas, es complejo B. Todo lo que tu cuerpo necesita en cuanto a nutrientes lo vas a encontrar en estas tabletas. Yo la verdad las incluyo en mi día a día, me las tomo tres veces al día. Y eso es lo que va a permitir que tu cuerpo pueda recibir todos los nutrientes que necesita para que pueda estar fortalecido tu sistema inmunológico. Ahora, estas tabletas van dentro de los programas de alimentación con los cuales tú vas a... de los cuales tú tienes acceso al momento de iniciar en nuestro reto de composición corporal. Que recuerda que es el día 7 de enero. Empezamos el día 7 y termina el día 27. Pero ahorita estamos en el proceso de preinscripciones para que tú puedas separar tu lugar. Para que asegures tu lugar para el próximo reto. Recuerda que hay 200 mil pesos a repartir en varias categorías. Pero más allá del premio económico, siempre se les recuerda que es más el premio en cuanto a tu cuidado personal, a tu resultado físico, el cómo te vas a ver, el cómo te vas a sentir. Así es que recuerda que todas aquellas personas que inicien en su programa van a incluir estas tabletitas que solamente es vitamina, es complejo B, es todo lo que tu cuerpo necesita en cuanto a nutrientes. Y sobre todo te va a mantener saciado. Te va a permitir no desenfocarte, te va a permitir ser constante en tu programa de alimentación, te va a quitar esa ansiedad, esos antojos, que realmente son los que nos hacen caer. A veces uno mismo se mete el pie, pero ya con este tipo de tabletitas, tu cuerpo va a estar equilibrado y va a estar estable para que tú puedas continuar en el reto. Espero que esta información te sirva. Recuerda que dejamos el enlace de nuestro WhatsApp para que separes tu lugar para el próximo reto. ¡Gracias!